...a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar, ojalá... ...no podía ser de otra forma, seguro que este partido va a verse en todas partes, el estadio va a estar... ...seguro que este partido va a verse en todas partes, el estadio va a estar... ...o sin nada en juego, dará libertad a los jugadores para experimentar y dar rienda suelta a la creatividad. Esperemos que sea un partido bonito y disputado, la afición estará deseando ver a ambos equipos darlo todo. Rienda suelta a la creatividad. Esperemos que sea un partido bonito y disputado, la afición estará deseando ver a ambos equipos darlo todo. Excelente acción defensiva, que le ha cerrado la puerta de las narices al contrario, ¡gran intento! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol del Arsenal! Ahí hemos visto una cosa, eh, lo claro que se pasa es que está en el marcador, 1-0. Han conseguido ponerse por delante, por fin, pero ojo, eh, no tienen que dejar margen de reacción. Salah, balón por esa banda. Desde ahí debe intentar centrar. ¡Centro medido! ¡Menuda birria de pase! ¡Mohamed Salah! ¡Mohamed Salah! ¡Quieres subir el ritmo! ¡Falta la pieza!